Yo estoy como que si me hubiese tragado una de estas, ¿no? No sé si estoy tanto para boliche, pero nos vamos todos a Juana Manso. A vos sí, vos sí pudiste estar. A vos te digo, el que está ahí atrás. Y quizá el que está atrás de la pantalla también. A disfrutar en Juana Manso de la banda del boliche, esta cumbia canchera que pone locos a todos los adolescentes. Y bueno, no tan adolescentes también. Vamos juntos a disfrutar de la noche de Juana Manso. Y bueno, yo me conformo jugando y entreteniéndome con la bola de espejo. Bueno, estamos acá en Río Tercero. Estamos por empezar la noche del sábado. Bueno Manso, esperando que saliera la cena, digamos, y disfrutar un show y una noche increíble. Así que, bueno, nada. Venimos en la fiesta privada. ¿En Alta Gracia? Venimos de un casamiento, sí. También vimos allá en Alta Gracia nuestros pagos. Así que, nada, muy contentos de estar acá. Y bueno, lo elegimos más o menos porque nos gusta, en realidad a mí me gusta el Ali y yo lo tiré y les pareció que estaba buena. Seguimos a hacer un video también que lo hicimos en la casa de uno de los chicos, así que ya salió, surgió y quedó lindo y se empezó a difundir bastante, así que estamos re contentos. Hace siete días salió, le estamos presentando hoy acá en Juan Amanso. Tenemos un show nuevo también. Estamos presentando con la nueva formación. Con Orne, al frente. Somos poquitos, pero vamos andando bien. Estamos metiendo mucha pila, somos más pocos, somos muy pocos en el escenario. Pero bueno, estamos metiendo mucha pila, armamos un show nuevo, algo que sea acorde también a ella sola, que es canto a ella sola. Y bueno, nada, metiéndole pila al show, ¿no? Y así que vos, ¿cómo es para vos? Andá con todos los monos. Bueno, ya hace cuatro años que estamos juntos, así que estamos bastante acostumbrados. Fue como un nuevo desafío también, antes que éramos dos, yo y otro cantante. Así que nada, re contentos igual, porque pensamos que no, no sé, yo, yo, de mi parte capaz que uno tiene más miedo, no sé yo. Y la verdad es que los chicos me recaballaron, me llevo el montón y estamos podiendo hacerlo, que está buenísimo. Cambió bastante, es como decir, Lucho, también cambió bastante y siento que está bueno también, que es un cambio positivo ante un gran cambio de una sola cantante. Es un cambio positivo también. Había mucha incógnita, había incógnita, pero bueno, estamos cómodos. Está muy marcada el hecho de que las bandas sean siempre un hombre y una mujer para jugar mucho con los temas, para contestarse, para jugar con eso. Y por ahí estar yo sola, hablando, levantando a la gente, hablando, cantando y que haya un solo micrófono, pero eso es como medio raro. Es una aparición que está buena, pero yo me lo tome como un desafío y creo que estoy chocha con eso también, está buena. Bueno, ahora estamos también pensando, estamos grabando un tema nuevo, otro tema nuevo, vamos a ver si sale un videíto o si no. Pero bueno, elaborando un tema nuevo, viendo un poquito más el show también, el vivo, temas propios. Se vienen temas propios también, así que, bueno, tratando de sumar el día a día, ¿viste? Y además temporada, que ahora viene el veranito, por ahí empezamos con las fechas más, fiestas al el libre, el calorcito, bueno, lo que todos esperamos en realidad. Y ahora está tu amor, ese amor que me cura más tú. ¡Eso es! ¡La bala del boliche! La gente, la gente cuando haga un boliche es increíble, te recibe bien, está bueno, disfrutada de la gente. Las chicas son muy amables, te reciben bien, los chicos también, a nosotros también nos vienen con los vasitos. No, no, está bien, la gente en toda la hora lo reciben y eso está bueno, se disfrutan. ¿Te preguntaste si se gana o no se ganan? Se gana, se gana, se disfruta. Se disfruta. Se disfruta. Se disfruta. ¿Estás bien, estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, estás bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, me custodia los chicos. Yo estoy mucho con los chicos. O sea, también yo me quedo con ellos o me vienen a la traffic. Sabemos que nos vamos a la traffic y es como... tenés cola, viste? Mentirao! Cola traes la traffic. Es mentira, de hecho yo las desparto a las chicas de ellos. Yo estoy como una mala. Ya me vienen chicas a rescatarlos y yo no, 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 no están todos bien. Facebook, La Banda del Boliche. Twitter, arroba La Banda del Boliche. Y Instagram, La Banda del Boliche. Bueno, esas son las tres redes, digamos. Youtube también las pueden encontrar, las redes también. La Banda del Boliche, ahí tienen los nuevos videos, todo lo que van a subir, todas las techas. Spotify. Y Spotify también tenemos. En Spotify se van a subir también los temas nuevos, así que hay que estar atentos. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jura vas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jura vas tú. Bueno, somos La Banda del Boliche y les dejamos un beso grande a toda la gente que mira Waze Camp TV. Les vamos a mostrar un poquito de lo nuestro, de un tema que se llama Del Otro Lado. Y espero que lo disfruten mucho. Del Otro Lado estoy en esta situación. Todo es absurdo, no importa quién falló. Tu escudo se rompió, tu espada atravesó, tan solo nos dejó sin tiempo. No hay nada que decir ahora, ahora, ahora. No hay nada por llorar, se terminó. El vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro. Que muere conmigo hoy, conmigo hoy, conmigo hoy, conmigo hoy. Del otro lado. Del otro lado estoy en esta situación. Todo es absurdo, no importa quién falló. Tu escudo se rompió, tu espada atravesó, tan solo nos dejó sin tiempo. No hay nada que decir ahora, ahora, ahora. No hay nada por llorar, se terminó.